1.500 aves en peligro de extinción y dos monos capuchinos, así como cinco cachorros, fueron rescatados durante el cateo a cuatro inmuebles en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el operativo participó personal de seguridad ciudadana de la Secretaría, por supuesto, de la capital, así como la propia Fiscalía, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Todos para rescatar estos animales. Fueron detenidos cinco hombres. Mandamos a tantos elementos para detener a cinco y yo pregunto, ¿esto se acabó ya? Los animales quedaron bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal.